¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl Quisiera hacer un comentario, porque hay cosas que a mí no me parecen correctas y atingentes. En primer lugar, yo he visto gente muy malintencionada que hace las cosas como se les plazca. En primer lugar, nunca había visto alguien como el presidente Boric, y lo voy a decir con mucha honestidad, un presidente que en la ONU hace un discurso bastante bonito, bastante, yo diría, divertido, pero para mí, un presidente de esta característica hace el soberano ridículo. Una, que el presidente Boric habla cosas que no debe. Se mete en cosas que es diciendo que la democracia se soluciona con más democracia. Quieren decir que todos podemos hacer lo que queremos, todos podemos hacer lo que nos antojen, pero hacer algo con respecto, hacer lo que ellos quieren, considero que es una cosa aberrante que para mí no tiene ninguna condición. Es aberrante, porque considero también que la gente está bastante errada. Porque hoy día las cosas no se solucionan con democracia, porque la gente ha perdido la credibilidad en la política y en los partidos. y en sus parlamentarios, y incluso hasta en sus alcaldes. Discurso barato no se puede vivir. No se puede vivir del discurso barato, del discurso bonito, del discurso feliz. Es como que le dan una cajita feliz y todos quedan contentos. Y en tiempos de elecciones, todos prometen las mercancías que le entregan, cajitas de mercadería a cambio de votos. Bolsa de basuras a cambio de votos. Cuadernos y poleras a cambio de votos. Y bolsas a cambio de votos. Esto ya se da un delito electoral, de cohecho. Boric hizo lo mismo. Prometió a los mundos de otro y empezó a mentir a la gente. Este presidente, también diciendo que, pidiendo que se levante de embargo a Venezuela y a Cuba, para que los habitantes voten libremente, yo cuento que Boric está soñando en la isla de la fantasía. Además, la reforma tribunal que quiere hacer y la ley de presupuesto, en medio de todos los escándalos de las fundaciones, de esos jóvenes que quieren ser millonarios, es algo que para mí es una estupidez del porteo de un buque. Para mi juicio personal, pensar en millones de pesos, esas millonadas de pesos, es algo que no sirve ni para ir de paseo a la vuelta de la esquina. Yo no le creo nada a este gobierno. Si el, si viniera fue peor, aunque a la final estuvo que ayudar a la gente, considero que lo que hace el señor Boric es algo que no se va a cumplir. porque lo que quiere es aumentar a nosotros los que trabajamos más impuestos para que tengamos menos carencias, menos cosas para poder comprar, poder pagar. Incluso como estamos van a subir las cuentas de luz y de agua, lo único que va a pasar y va a suceder es que nos suban todas las cosas y simplemente nos alcancen para poder pagar luz, agua, basura y si es que podamos pagar las contribuciones de nuestras casas. Porque eso es lo que pretende que vivamos como pobres. Generar pobreza. El error que comete este gobierno es darle todo gratis a la gente y mal acostumbrar a la gente que reciba todo gratis. Bonos por no hacer nada. Lo que tiene que hacer este gobierno porque parece que este presidente y el ministro Marcelli son poco inteligentes porque la cabeza las tiene en la dos. Los cerebros también, las neuronas también y los sensos también es que quiere que seamos pobres y quiere darle a los más jóvenes acceso gratis para todo y vivir gratis. Cosa que cuando se acabe todo el edario fiscal porque le está dando a todos los mugrosos, estúpidos, imbéciles, si no pregunten a los que participaron al estadio social y reciben pensiones de por vida es como vivir en la gratitud y en la gloria que ojalá mi mamá viviera así. Y mal acostumbrado al pueblo a vivir en estas condiciones es mal acostumbrado a ser flojo, a ser bajo. Si no preguntan al grupo de venezolanos hijos de Chávez que los acostumbran a vivir bajo el punto de la vagancia recibiendo bonos y cuando se le acabaron todo tuvieron que irse a otras partes a otros países a luchar o mejor dicho a hacerse las de bendigo porque trabajan ni siquiera son capaces de hacerlo y se ha demostrado. Yo no le creo una a este gobierno. Su discurso patético ya no se compra ni nadie. Los tontos como Morick lo hacen. Los tontos que apoyan a Morick se creen en el cuento y todavía le crean. Esa marcha que hicieron esa multitud que hicieron que para mí fue una pérdida de tiempo vivieron los miles pelagatos porque no todos fueron no fue una marcha masiva y eso se mostró y estos dos choros al que está en contra de ellos simplemente Donald Cassone para lo único discurso que dio Morick dando las gracias y lo único que dijo que hay que buscar el horizonte horizonte de qué el único horizonte que conozco es Radio Horizonte eso es lo único que conozco Radio en el horizonte y nada más eso es lo único cosa que conozco pero el señor Morick está perdido en el horizonte y está hacia el horizonte es un presidente nefasto cínico mentiroso con pasado cupa ladrón mechero delincuente depravado y manera decosexual dirigente estudiantil que no le alcanza ni siquiera para poder ni para ni la cabeza no alcanza un presidente que es tonto no sirve para gober ni su gabinete tampoco por eso ahora las desconfianzas que tienen los jóvenes en el mundo del trabajo es brutal gracias al presidente Morick y yo le decía otra cosa más va a mejorar la restitución económica si va a mejorar cuando el presidente Morick se vaya con eso yo se lo digo a usted señor a usted señor Morick simplemente es un presidente de los delincuentes porque ha prohibido pobreza ha destruido Chile lo sigue destruyendo y ha prohibido delincuencia y los comunistas quieren perpetración en el poder generando más delincuencia y más pobreza va a haber un golpe militar eso sí pero no un golpe de Estado porque quieren hacer un autogolpe para quedarse en el poder critican a Pinochet y son ellos los Pinochetistas comunistas y caritas Pinochetistas y le voy a decir más todavía los fascistas que dicen que se han derecha provienen de la izquierda de Mussolini y el partido comunista y Boric y todos sus gabinetes son fascistas con eso se los tiene muy bien personales y señores mi nombre es Benjamín Rivera www.blogvenjita.blogspot.cl estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted para que comente opiniblemente y se pueda suscribirse a nuestro canal en la señal 1 o solo música en la señal 2 el blog del Benjita cultural en la señal 3 comentarios noticias y entrevistas y en la señal 4 cines y series estamos en Instagram arroba benjita.oficial estamos en tiktok arroba benjita en Twitter arroba el blog de Benjita y en Facebook en lo de Benjita les recuerdo una cosa bien clara que yo no se pone de oro para que les vayan a todos a que les duela de que le llegue que lo pasemos bien muchas gracias cuídense y nos vemos en el próximo video si os quiero hasta pronto